En medio de esta inquietante pandemia, muchas actrices y famosas se han estrenado como madre, luego de nueve meses de gestación que no estuvieron exentos de preocupaciones, como fue el caso de Fernanda Castillo, quien ya está celebrando los casi cinco meses de su primogénito Liam. Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado, es magia y dolor, es transformación y paz. Parecido en felicidad fue la llegada de Sky, la hija de Jimena Duque, mamá por tercera vez y no con menos preocupaciones, pues el coronavirus la obligó a estar en el hospital, superar severos malestares y altísima fiebre en los últimos meses de embarazo. Hoy, la feliz madre de tres celebra junto a sus hijos, Cristian y Luna, la nueva vida en familia. Otra que ha sido mamá por segunda vez es Sarah Coyne, la todavía esposa del chicharito Hernández, quien dio a luz a la pequeña Nala, a quien vemos crecer cada día en las redes sociales. Como también vemos a los hijos de Anaí, Manu y el pequeño Emiliano, que en febrero pasado cumplió su primer añito. Y qué decir de André, el hijo de Sherlyn. O María Paula, la bebita de la ex-RBD Dulce María. Una familia que creció fue la del Señor de los Cielos, cuando la coronela Dayana Garros dio a luz a su pequeña Carlota en noviembre pasado. Una bebé muy esperada que le dará a su mami su primer día de las madres juntas. Como dice Dayana, es mi nueva normalidad. Felicidades a ellas y a todas las mamás en su día. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.